Hoy vengo con una anécdota real, otra vez, al final parece que las anécdotas les gustan, al final parece que les gustan. Yo estaba ahí probando a ver qué onda, a ver si este contenido lo podemos dejar o lo sacamos a la mierda. Les traigo básicamente anécdotas de mi vida que son completamente reales, no son history time, son anécdotas, ¿sí? Son reales completamente. Esto no quiere decir que las history time no sean reales, también lo son, ya lo expliqué. Son reales las dos cosas, lo que pasa es que alguna tiene algunos toques de fantasía y esto es completamente real. Hoy les voy a contar la historia del día que yo era un pequeño niño simplemente y me cagué básicamente en la casa de un amigo. Me cagué, le cagué todo el baño a un gran amigo que yo tenía cuando era pequeño. Lo van a escuchar ahora, esta hermosa anécdota la van a escuchar ahora. Pero primero, antes de pasar directamente a la anécdota, les comento, les comento y se los meto así rapidín. Un Instagram de un pibe tanguero, el Instagram de un pibe que sabe de la vida, que sabe de las cosas, que no es ningún logi, que entiende de la bolsa y de economía y gana millones de dólares con inversiones en el exterior. Ese es el Instagram de otro pibe. No, ese no es el mío. Yo no gano millones de dólares. El mío es este, guión bajo, penebronza, guión bajo. Ahí me tienen que seguir. Ese sí soy yo, el Instagram de un boludo que hace video en internet. Ese sí es mío. Y ahora sí vamos directamente a comenzar la anécdota. Bien, yo la voy a contar lo más real posible. Así que vayan rápidamente, prepárense unos bizcochitos, unos mates, una chocolatada, un café con leche, lo que quieran. Y siéntense porque esto viene para un ratito que les voy a contar una gran anécdota. Todo comienza cuando yo era pequeño. Básicamente, según médicos, mi mamá nos había llevado un pediatra. Que había dicho el pediatra que nosotros de chiquitos estábamos como medios así como faltantes de energía, de vitaminas. Y que era necesario que mi hermana y yo, o sea, cuando digo nosotros me refiero a mi hermana y yo. Era necesario, decía este médico pediatra, que tomáramos las pastillitas estas. Les voy a decir el nombre porque no tengo problema. Redoxon. Tincho por acá va a ir mostrando imágenes de lo que les voy contando cada tanto. Estas pastillitas Redoxon eran como, ¿cómo explicarte? Eran como unas pastillitas que se tiraban adentro de un vaso de agua a la mañana, temprano, antes de desayunar. Era un pastillón así, no era una pastillita, era un pastillón así. Se tiraba en un vaso de agua, se revolvía, hacía una especie de efervescencia. Y cuando bajaba la espumita, te quedaba un juguito de naranja bien rico. Un caldito naranjil ahí para que te tomes. Que te detonaba el estómago fuertemente. El problema con esto era que realmente, a mí por lo menos, no sé por qué a mi hermana no. Oíste, mi hermana siempre era como, no, a mí no me pasa nada, estoy perfecta, estoy divina. Chupame la p***, Antonella, chupame la p***. Siempre las cosas me pasan a mí. Mi hermana siempre traía MS, muy satisfactorio en todas las notas. Y yo S menos, o sea, satisfactorio menos. Chupame la p***. Yo me tomaba ese Redoxon que encima mi vieja te clavaba el vaso de, no sé, el más grande que había. Tipo, tomalo, nene, todo, ¿eh? El problema no era que yo me cagara en el colegio, porque esto era antes de ir a la escuela. El problema no era que yo me cagara en el colegio, porque de última, si yo estoy pasando una situación muy límite en el colegio, si bien no me gusta cagar en los baños del colegio, ni en baños ajenos tampoco, no me gusta cagar en el baño de otro. Me gusta cagar en el baño de mi casa, en el mío, tranquilo, sacarme toda la ropa, quedarme en p***a, y cagar en paz, bien desnudo como me gusta a mí. Pero si bien no me gusta cagar en un baño de la escuela, no tengo problema de última en hacerlo si veo que es muy urgente, ¿me entendió? O sea, si sé que me estoy cagando muy zarpado. El problema no era ese, el problema no era cagarme en la escuela, el problema era que yo, desde mi casa hasta la escuela, yo vivía en el barrio de Villa de Lina, en San Isidro, y tenía que ir a una escuela que se llamaba Colegio José Hernández, se llama, sigue estando, que quedaba en Villa Ballester. Tenía la suerte que gracias a Dios todos los días me pasaba a buscar un micro por casa y me llevaba a mi hermana y a mí, el micro uno, me llevaba hasta el colegio, pero el problema era que yo era el primero que subía a ese micro. O sea, no me pasaban a buscar en la mitad del camino, no me pasaban a buscar último, no, no. El primero que pasaban a buscar a las 11 de la mañana, a la escuela entramos a las 12, a las 11 de la mañana, amigo, al primero que pasaban a buscar era a mí. Yo no llegaba ni a almorzar en mi casa, me tomaba un café con leche y cortaba para la escuela y eso que era turno tarde. Igual, el primero en subir al micro era yo. 11 de la mañana me pasaban a buscar a mí, a las 12 entrábamos a la escuela, o sea, teníamos una hora de recorrido levantando guachines por todo el barrio, o sea, el micro iba, va levantando uno, el otro, el otro, el otro. Llenaban el micro y ahí directo a la escuela y los baja y cada uno va a su salón y pa, 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 ¿me entienden? Así funcionaba básicamente el micro. Yo subía primero con el micro vacío y íbamos levantando a los pendejos en el transcurso de una hora. Todo duraba una hora. Una hora donde yo, gracias a la pastillita Redoxon, me estaba recontra cagando. Y estábamos arriba de un micro, no puedo cagar ahí, rey. Esa mañana tomo la pastilla Redoxon, me tomo después encima el café con leche porque mi mamá me obligaba a tomarlo. Viene el micro, 11 de la mañana, pum, yo iba al turno tarde y sin embargo desde la mañana me tenía que levantar la concha de la vida. Me tomo el café con leche, con el Redoxon, pum, llega el micro, 11 de la mañana, arriba, nene, vamos, pa, ya subo al micro. Me siento solo al fondo porque siempre nos sentábamos al fondo porque escupíamos a los autos de atrás por la ventanilla cuando el conductor del micro miraba para adelante. Fernando, el conductor del micro, le mando un beso. Me siento atrás de todo en el micro, voy así y ya voy sintiendo la presión, voy sintiendo la cojida anal que me estaba pegando, aquel sorete. Entonces estoy así y empiezo a sentir la sensación de que no podía contenerlo porque encima lo que pasaba era que la Redoxon, que ahora se llama Redoxitos y es como un zumi, un caramelito. ¡Es una mierda eso! ¡No lo coman! ¡Me detonaba el estómago! La Redoxon, el problema era que te hacía mierda el estómago y te liquidaba, te licuaba, te pasaba la mini pimer por arriba de toda la mierda que vos ya tenías acumulada y la convertía en líquido. Entonces después te estabas cagando diarrea. No te estabas cagando un sorete duro que lo podés contener adentro porque, qué sé yo, lo dejas para adentro así guardadito y después lo cagás. Esto era líquido, diarrea. Pedía para salir, me lo pedía. Me decía, se te abre el culito, macho. Es eso que sale así. Entonces yo estaba atrás de todo, esperando a que pasara lo peor. Realmente estaba esperando que pasara lo peor. Cagarme encima, que todos lo vieran y a la c*** del moro porque ya está. Yo no puedo salir de esa situación. No hay forma. Tengo una hora de viaje. No puedo pedir de parar en la vereda a, no sé, a cagar en el cordón. ¿Entendés? Porque una vez me tocó que tenía ganas de vomitar y esa vez sí, paramos y vomité en el cordón. A los chavos le pasaban todo. Era un pete. Entonces, en un momento, le digo a la celadora del micro. La celadora del micro es la que va controlando a los pibitos mientras el conductor maneja. Porque el conductor no puede ir controlando a los guachos mientras maneja porque, viste, vamos a chocar, no vamos a morir y todo. Entonces, tiene que haber alguien ahí que controle. Y ella era la celadora. Va caminando por el pasillo del micro, del fondo hasta adelante, 10 veces por viaje y va controlando a ver que los guachitos se porten bien y qué sé yo. Eso es simplemente lo que hace la celadora. Entonces, yo estaba ahí y le digo a la celadora, ¿viste? Le digo, vení, vení un momento que me duele mucho la panza. Bueno, bueno, cantá un poquito, ¿viste? Porque encima es como que cuando sos guachín, te toman de boludín. Es como, mirá, encontré que el empleado tiene un arma. Y te digo, ay, bueno, sí, no seas boludo. Porque eso pasó también una vez. Eso lo voy a contar en otra. Que descubrí un empleado de mi abuelo que tenía un arma. O sea, pues mi abuelo tenía una empresa. Oh, qué quilombo contar todo junto. Mi abuelo tenía una empresa y tenía empleado. Y uno de los empleados tenía un arma escondida. Yo la vi, después fui y le dije a mi mamá. Y así, quilombo. Bueno, lo puedo contar en otra Storytime. Si tienen ganas, pónganme en los comentarios. Amigo, contá la del arma. Contá esa. La cuestión es que cuando sos guachín, todo el mundo te descansa. ¿Entendés? Te descansan. Es como que, sí, mirá, me siento muy mal. Ay, sí, bueno, chupate un pelado, nenito. Chupate un pelado. No te dan pelota. Como la anécdota que conté una vez. No me acuerdo dónde la conté. Que me estaba vomitando en el aula. Y también le dije, me estoy, me voy a vomitar encima. Y me dijo, bueno, sí, no importa. Ah, Matías Ponce, experto en todos cinco, creo que es. El que estoy en la playa. Ese, vayan a verlo. Que conté la anécdota del día que quería vomitar en el aula. Y tampoco me dieron bola porque era un guachín. Y entendés, como que, ay, sí, bueno, sí, está bien. Voy a vomitar encima, eh. Bueno, sí, Ponce, bueno. Se fue para atrás la mina. Largué todo. Vomité todo. Entonces, no te dan bola cuando sos guachín. No te escuchan. Te toman el pelo. Entonces, le dije de vuelta. Por favor, vení, me siento mal. Me estoy cagando. Yo estaba arriba del micro, una hora de viaje. Recién arrancábamos, ¿entendés? Estábamos para atrás. Bueno, sí, qué sé yo. En un momento, empiezo a sentir literalmente que ya el culo me florecía de mierda. O sea, básicamente, de mi ojo florecía mierda. Era como que, ah, buen día. Salía la caca del ojo. La llamo por última vez y te chata, negra. O sea, vamos a hacer algo porque de verdad la estoy pasando mal en serio. ¿Qué hacemos? Viene y le digo, mira, necesito realmente que me des una mano porque me estoy remil cagando mal. O sea, no le dije así exactamente, pero le dije, necesito que hagamos algo porque de verdad me duele mucho la panza. Necesito ir al baño y no puedo aguantarlo más. ¿No podés aguantar hasta que llegamos a la escuela? No, y tampoco quiero cagar en la escuela. Así que vos sos el adulto responsable acá y solucionámelo, ¿entendés? Sí, bueno, ahora voy a ver qué hago. Se va y habla con el chabón, el conductor con Fernando. Le dice, mirá, este, el boludito que está atrás, que ese nene es un problema, te lo digo siempre. Todos los días rompe la bola con algo, escupen los autos. Me acuerdo una vez. Pídanme las anécdotas que quieren que cuente y yo las hago todas. Una vuelta, estábamos en el micro, amigo, y yo me juntaba con unos vagos ahí, zarpados. Éramos unos quilomberos con Mariano Charrite. Teníamos un grupito, Luisito. Éramos unos cuantos, ¿viste? Y teníamos ese juego de abríamos la ventanilla, juntábamos moco, un buen pollo y garciábamos al auto que venía atrás. Le pegaban el vidrio, ¿ves? En la luneta, ahí le quedaba el garzo. ¡Pum! Entonces, una vuelta, teníamos una amiguita que se llamaba Micaela, ¿viste? Y era amiga nuestra. Y veníamos hablando, todo así, qué sé yo. Y cuando a la pibita le toca bajar, era la vuelta. O sea, volvíamos de la escuela. El chabón terminaba contando otra anécdota diferente, ¿viste? Bueno, fue. Le tocaba bajar a esta chica Micaela. Y la pibita venía hablando con nosotros, ¿viste? No sé qué. Y dice, bueno, nos vemos, chicos. Esta es mi casa. Y cuando baja... Y cuando baja, se va para adentro, ¿viste? Y había un auto ahí en la vereda. En la puerta de su casa había un auto ahí en la vereda, ¿viste? Y Mariano dice, vamos a garciar este auto. La pibita ya había bajado, ¿viste? Y él arranca el micro y había un auto ahí, un auto random. Y dole, dole, vamos a garciar este. Y la pibita ya sabía que nosotros hacíamos eso de escupir los coches, ¿viste? Había un auto ahí. Dice, dale, vamos a garciar este. Dale, dale. Juntamos pollo mal. Y abrimos la ventana. Y cuando sale el garzo disparado a ese auto, ¿viste? Se escucha a la pibita. ¡No! Del lado de afuera. O sea, la pibita no se había visto. Era el auto de ella, boludo. No van a saber la cara de desesperación de la minita. ¡No! Y ya no se podía hacer nada. El garzo estaba en el aire, ¿viste? Yendo directo ahí. ¡Pla! Pigan el vidrio. ¡No! Hicimos nosotros. Nos metimos adentro. Y la pibita gritando en la vereda. Terrible. Ahí nos dimos cuenta que era el auto de la mina. Nos habíamos mandado un remoco. Bueno, o sea, si quieren que les cuente la historia de cómo garciábamos los autos. Y hago un poquito más extensa la de Micaela. Déjenmelo en los comentarios que se las cuento en un video aparte. Díganme, queremos la de los garzos. ¡Pla! Y les las cuento. Volvemos al contexto. Yo me estaba recontra mil cagando mal. Estábamos en un micro y no había chance de que yo lo soportara. Ni lo aguantara hasta llegar a la escuela. Entonces, la mina va y habla con el conductor. Le dice, mirá, el boludo este, que se la pasa haciendo quilombo ahí atrás. Ahora se está cagando. Y tiene que bajar de alguna forma. Bueno, habían pasado, ponele, de que arrancó el viaje. De que yo subí al micro habían pasado aproximadamente 10 minutos. Ya nos tocaba pasar a buscar dentro de 10 minutos más. Le tocaba el turno de pasar a buscar. Porque siempre íbamos con el mismo orden. Subíamos al micro. Pero no es que era random la buscada de chicos. No, o sea, siempre subía. Yo primero, después este, después este. Ya tenía un recorrido marcado. Entonces, en 10 minutos por ahí, teníamos que ir a buscar a este otro pibe. Que era amigo mío. Se sentaba conmigo al fondo. Y ahí yo tenía la chance de bajar en la casa del pibe. Que los padres ya me conocían. Ir al baño. Detonarles el baño a los padres del pibe. Y después de ahí, llamar un remis que me lleve hasta mi casa. Y faltar a la escuela. Bueno, lamentablemente, ¿qué voy a hacer? La culpa de mi vieja que me hace tomar esa poronga de naranja. No es mía la culpa. Entonces, claro. Llegamos a la casa del pibito este. Y cuando el pibito va a subir. Me encuentra a mí parado así en la escalerita del micro para subir. Me encuentra a mí parado así. Y dice, ¿qué hace acá? ¿Me saluda? Y le digo, yo me bajo acá en tu casa. ¿Qué? Dice el pibe. Y no entendió nada, ¿viste? Y yo me metía en la casa de él, ¿viste? Me bajo en la casa. El pibito no entiende nada. El micro se va. O sea, obviamente, el conductor del micro le explica a la mamá del pibito. Che, mirá. Este chabón tiene que bajarse yo hacia el baño. No queda otra. Y como vos lo conocés. Viste, es amigo de tu hijo. Viene seguido acá a tu casa. Y qué sé yo. Ofrendale tu baño. Digamos, dejale que detone tu baño. Para que se salve de esta situación. Porque acá adentro no lo aguantamos más. ¿Sí? Entonces, la mina, en realidad, no le quedó otra. Yo me acuerdo, Patiente, que me trató con un reamor la mamá de mi amigo. Pero que literalmente yo me daba cuenta en su cara que no le gustaba la situación. ¿Entendés? No le gustaba la onda de, che, me va a cagar en mi casa, te voy a chavar. No le gustaba nada. A mí me pasa mucho a veces también. No me gusta por ahí que, viste, yo vivo solo y qué sé yo. Y el baño es como el baño. El baño es mío. No me gusta que me apoyen el culito en la tabla. No me gusta que hagan pichín. O sea, no me gusta compartir específicamente el baño. Porque es como que el baño es mío, viste. No sé. Pero bueno, ya está. No pasa nada. Por eso digo que entiendo a la mamá de mi amigo. Y bien se vio obligada a aceptar, no le quedaba otra, boludo, que decir que sí. Pero no le gustaba, no le gustaba lo que estaba pasando. Que yo le iba a detonar el baño. Entro al baño del pibe. Me acuerdo de un baño, pero re lindo, viste. El tipo todo ordenadito. Los cositos así puestos en estantecitos. Toda una espejita tan hermosa. Todas las lajitas de las paredes así, todas perfectas. Un olorcito a vainilla en el baño del pibe. Y yo digo, uff, qué quilombo que voy a decir acá adentro. Entonces me acuerdo que empiezo a cagar, a cagar. Y me ponía nervioso que yo escuchaba que por afuera pasaba gente. Primero ya estaba nervioso porque no era mi casa. O sea, imaginate. Y encima se escuchaban pasos afuera. Era como que se escuchaba, como que si estuvieran ahí merodeando. Como tratando de escuchar. Che, a ver que no haga cagada este pendejo, ¿eh? Entonces eso me ponía nervioso. No me dejaban cagar. Entonces me acuerdo que tardé más de la cuenta adentro del baño del pibe. Porque claro, entre que quería cagar de verdad y no podía cagar tranquilo. Se me fruncía el orto porque sentía a la gente pasando y qué sé yo. Los nervios. Tardé como 25 minutos, media hora. Ya encima yo soy larguero para cagar. Ya arranquemos desde la base de que yo soy larguero para cagar. Pero mal. 30, 40 minutos en mi baño. Y encima estaba nervioso y qué sé yo. Tardé lo menos que pude, pero fue demasiado. Fueron 25 minutos, media hora. Y me acuerdo que en un momento ya la mina se cansó. La mamá del pibe se cansó de la duda. De no entender qué mierda hacía ahí adentro yo. Que encima patente estaba leyendo un cosito. Que se ponía alguien en el pelo ahí. No sé quién era. Que era como si fuese una especie de spray para el pelo. Y yo estaba así leyendo. Ciclotanina. Cloruro de sodio. Lo más tranquilo, loco. Ahí cagando. Leyendo y la mina del otro lado. Que estaba tipo, qué mierda hace. No me podían abrir la puerta, nada. Me acuerdo que se cansó la mina y fue como tipo. ¿Estás bien? Uy, claro. Estoy acá adentro hace como media hora. Sí, sí, sí. Ya salgo. ¿Pero seguro estás bien? ¿No necesitas nada? No, no, no. Ya salgo, ya salgo. Entonces ahí dije, bueno. Voy a tener que salir. Había cagado apenas. Había cagado apenas. Algún solecito que otro de conejito. Hacía una bolita de conejo. Porque no pude. O sea, me estaba muy nervioso. Me lavé la mano y todo. Quedó un poquito de baranda mierda en el baño. O sea, un buen souvenir dejé. No es que no. Y salí básicamente del baño. Y le pedí por favor si podíamos llamar un remis. O creo que me llevaron a mi casa con el auto. Sí, me llevó ella a mi casa con su auto. Y me dejó en mi casa. Cuando llegué a mi casa, básicamente, me descompuse. O sea, apenas pisé mi casa, fue como... Ahora sí. Largué todo ahí en el baño de casa. Y fui feliz. Es muy graciosa la anécdota. Me estaba cagando en el micro y tuve que bajar. Tuve que bajar y le detoné. Le detoné porque no es que no cagué. Cagué y dejé baranda. Le detoné el baño a un amigo. Así que, reyes y reinas. Esta fue la anécdota. Espero que les haya gustado. Y hay muchas más. Acuérdense que hay muchas más. Está la del garzo que es muy graciosa. Y hay un par más. Así que si quieren que se las cuente. Recuerden en los comentarios poner qué anécdotas de las que escucharon acá. Les gustaría que cuente. Así que, nada. Los quiero mucho, reyes y reinas. Y nada, no tomen esa mierda de redoxón o redoxito o lo que sea. Porque es una ver... Y te detona. Nos vemos. Chau. Mis amores. Mía calipa. Quiero que sea mía, mía, mía. Soy lo primero que pienso cuando empiezo el día. Mía calipa. Quiero que sea mía, mía, mía.